Sábado por la mañana me levanta una llamada que me dice que estoy lista partiendo el fin de semana Sama tremenda jarana, mucha, mucha mamajuana, muñe muéveme ese culo que yo sé que tiene ganas Oye, es así, es así, es así, es así, es así, es así Como mami tiran free, es así, es así, es así, es así, es así En su cuerpo me envolví, es así, es así, es así, es así, es así Eso que el confío consumí, es así, es así, es así, es así Dale, vuelto y repetí, no fallé pa'l bailateo, bien duro con el perreo Rápido me desanteo, no lo trato que lo veo Se activa con el tequila, lo tiene hasta haciendo fila Salud pa' lo que vacila, mientras recargamos pila Me tira bien duro porque esta vieja rica se prende con un flow sabroso Conmigo ya sabe que nunca fallamos, la armamos big y cataloso Como que conmigo se pone morbosa, siempre golosa, muy tú gustosa Revienta ese booty mamita que revienta Tamaño familiar, demasiado de suculenta Ahora me voy con el flow de mi hermano loquillo Con la XX, falca burradito como un potillo Y si ella quiere yo le doy Donde ella quiera yo le doy Cuando me busque yo le doy Pa' cuando quiera yo le doy, doy, doy Es así, es así, es así, es así, es así Como mami tiran free Es así, es así, es así, es así, es así En su cuerpo me mordí Es así, es así, es así, es así, es así Eso que el confío consumí Es así, es así, es así, es así, es así Dale pues ella me pide Bailoteo, eh oh, vamos los pasos tirando Fuimos, fuimos, pa' la noche vacilando Bailoteo, eh oh, vamos los pasos tirando Fuimos, fuimos, pa' la noche vacilando Y seguimos poniéndole ritmo Donde quiera vestimos Eso fue lo que nacimos Perrarla la hicimos Causando los sismos Para eso vinimos con la gata de pan mimo Y se me viene, viene duro, duro, duro pa' atrás Y se me viene, viene duro, duro, duro pa' atrás Los semis que tú querías se te quedaron pa' atrás Lo mejor que tú puedas hacer es ponerte a trabajar Cuando por la mañana me levanta una llamada Que me dice que estoy lista pa' ti todo el fin de semana Salma tremenda jarana Mucha, mucha mamá Juana Muñez, muéveme ese culo que yo sé que tiene ganas, oye Es así, es así, es así, es así, es así Vamos mami tiran free Es así, es así, es así, es así, es así En su cuerpo me mordí Es así, es así, es así, es así, es así Es así, es así, es así, es así, es así Dale, volte y repite Oye, este es George George, El Baraguao, F2M, DJ Pitty, Nick Song, Visualbox Music, Gringo y Push.